Continuamos con la teoría del Estado Nacional y cómo se han constituido las jurisdicciones del Estado moderno. A partir del pensamiento del siglo XVI hacia adelante, el texto base es la historia de la teoría política de George Sabine. Empecemos la octava sesión respecto al descubrimiento de la comunidad y la profundidad de las reflexiones en torno a esta perspectiva contractualista. En mi criterio, a través de Rousseau, lo que se hace es principalmente operacionalizar, es decir, hacer cada vez más fáctico y aplicable lo que se ha discutido, por ejemplo, con Altusio, con Juan Bodino, con Hobbes, con Locke, hasta llegar con Rousseau, quien de alguna manera va a hacer de estas discusiones, repito, contractualistas, procesos cada vez más fácticos, más operacionalizables a fin de generar una discusión o una propuesta más de una mirada institucional que de alguna manera contribuye decidida a discutir no solamente ámbitos teóricos, filosóficos, sino ámbitos prácticos de cómo se traduce la idea del contractualismo en ámbitos empíricos dentro del Estado moderno y en concreto del Estado nacional. Veamos, por ejemplo, qué ha significado la rebelión contra la razón. Más que la mayor parte de los hombres, Rousseau proyectaba las contradicciones y desajustes de su propia naturaleza sobre la sociedad que encontraba a su alcance y buscaba un anodino para su sensibilidad dolorosa. A este fin, adoptó el contraste familiar entre lo natural y lo real, corriente de todas las apelaciones alineadas o no a la razón. Pero Rousseau no apeló a la razón. Por el contrario, utilizó el contraste para atacar la razón. Contrapuso a la inteligencia el desarrollo del conocimiento y el progreso de la ciencia que la ilustración creía constitutivos de la única esperanza de la civilización, los sentimientos amistosos y benévolos y la buena voluntad y la reverencia. Lo que da valor a la vida son las emociones comunes, casi podríamos decir los instintos, con respecto a los cuales apenas difieren los hombres entre sí y que Rousseau imaginaba existían en forma más pura o menos pervertida en el hombre sencillo e ineducado que en el ilustrado y refinado. Un hombre que piensa es un animal depravado, es decir, todas sus valoraciones morales giraban alrededor del valor de esos sentimientos comunes. Las afecciones de la vida familiar, el goce de la belleza de la maternidad, las satisfacciones de las artes familiares, como la labranza, el sentimiento universal desde evidencia religiosa y sobre todo el sentido de una suerte común y la participación de una vida común. Todo lo que los hombres aprendieron de él a denominar las realidades de la vida cotidiana. En contraste con el valor de estos sentimientos, la ciencia es el fruto de la curiosidad ociosa, la filosofía, mera farsa intelectual, la civilidad de la vida cortesana oropel. El héroe del primitivismo de Rousseau no era el noble salvaje. Era el excitado y asombrado burgués opuesto a una sociedad que le despreciaba mirándole de arriba hacia abajo, consciente de su propia pureza de corazón y de la grandeza de sus méritos y que tenía una profunda repugnancia por la maldad de los filósofos, de los filósofos quienes no había nada sagrado en su opinión. En consecuencia, por una extraña lógica de emociones, unió en una igual condena al orden social que le oprimía y la filosofía que había atacado los cimientos de ese mismo orden opuso a ambos la reverencia y las virtudes del corazón sencillo. La verdad es que Rousseau dio expresión por primera vez a su resucitado temor. El temor que de la crítica racional después de haber demolido los aspectos más inconvenientes de la reverencia tradicional como los dogmas y las disciplinas de la iglesia no pudiera detenerse ya ante aquellos otros aspectos de esa reverencia que pareciera aún evidente y juicioso conservar. En resumen, podríamos decir la inteligencia es peligrosa porque mina la veneración. La ciencia es destructora porque elimina la fe. La razón mala porque opone la prudencia a la intuición moral. Sin veneración, fe e intuición moral no hay carácter ni sociedad. Esto era una nota que la ilustración no podía comprender ya que estaba acostumbrada a centrar su fe y su esperanza en la razón y en la ciencia. La enorme importancia de Rousseau reside en que, hablando en términos generales, puso de su lado la filosofía contra la propia tradición de ésta. Kant reconocía haber aprendido de Rousseau el extraordinario valor de la voluntad moral en comparación con la investigación científica y la filosofía de Kant, sino la iniciación de una nueva época de fe. Es al menos el comienzo de una división entre la ciencia de una parte y la religión y la moral de otra. En esta nueva alineación, la filosofía era menos la aliada de la ciencia que la protectora de la religión. La ciencia tiene que limitarse cuidadosamente al mundo de los fenómenos donde no puede dañar a las verdades del corazón, a la religión y a la ley moral. Decir que la ciencia solo conoce las apariencias sugiere por lo menos que hay algún otro medio de conocer las realidades. La filosofía, a su vez, librada de la ciencia, no siempre acompañó tranquilamente a la ley moral. A veces buscó la verdad superior por procedimientos no racionales e irracionales. La desconfianza hacia la inteligencia opera sobre toda la filosofía del siglo XIX. ¿Qué podríamos entender en esta perspectiva en el marco de lo que plantea Rousseau de la naturaleza y la vida en sí? La argumentación básica del discurso sobre el origen de la desigualdad publicado aproximadamente al mismo tiempo está muy oscurecida por el atractivo ataque contra la propiedad privada que ha venido a ser el motivo principal de que se conozca esta obra. Es evidente que si no hay derechos del hombre, la propiedad no es uno de ellos. En su proyecto de constitución para Corsega, Rousseau llegó a decir que el Estado debería ser el único propietario, pero ciertamente no era comunista. En el artículo sobre economía política de la enciclopedia, se refiere a la propiedad como el más sagrado de todos los derechos de ciudadanía y aún en el propio discurso la considera como un derecho social enteramente indispensable. Es cierto que el medio siglo anterior a la revolución produjo en Francia planes de comunismo utópico que tienen aproximadamente la misma relación con el radicalismo de clase media que el comunismo de Will Stanley con la doctrina política de los niveladores ingleses. Meslier antes de su show y Mable y Morelli después de él bosquejaron esquemas naturales de sociedad en los que los bienes y en especial la tierra habían de ser poseídos en común y su producto compartido y en la era revolucionaria el manifiesto de los iguales de Merejal y el alzamiento comunista de Bafeu. En 1796 sostuvieron la idea de que la libertad política es un remedio superficial sin la igualdad económica. Puede decirse que el ataque de su show contra la propiedad privada contenido en el discurso pertenece vagamente a ese cuerpo de ideas comunistas pero el ginebrino refiriéndose a su show no contemplaba seriamente la idea de abolir la propiedad ni tenía un concepto muy claro de cuál fuese la posición que debía corresponder a aquella en la comunidad. Lo que su show aportó al socialismo utópico o no fue la idea mucho más general de que todos los derechos incluso los de propiedad son derechos dentro de la comunidad y no contra ella. El discurso en conjunto trataba de resolver el mismo problema que el capítulo en que criticaba el artículo de Biderot sobre el derecho natural. Lo que su show plantea en el prefacio como problema del libro es ¿Qué hay de realmente natural y qué de artificial en la naturaleza humana? En términos generales su respuesta consiste en que por encima del egoísmo y más allá de él los hombres sienten una reacción innata ante el sufrimiento de los demás. La base común de sociabilidad es el sentimiento y no la razón. Salvo para el hombre perverso el sufrimiento donde quiera que se produzca es directamente doloroso. En ese sentido los hombres son naturalmente buenos. El egoísta calculador de las teorías no existe en la naturaleza sino sólo en una sociedad pervertida. Los filósofos saben muy bien lo que es un ciudadano de Londres o de París pero no lo que es un hombre que es pues el hombre verdaderamente natural. La respuesta no puede sacarse de la historia porque si han existido alguna vez hombres naturales no los hay sin duda en el momento presente. Se trata de pintar un cuadro hipotético la respuesta es segura en este sentido. El hombre natural era un animal que observaba una conducta puramente instintiva. Todo pensamiento cualquiera que sea es depravado. El hombre natural carecía enteramente de lenguaje como no fuese en forma de gritos instintivos y sin lenguaje es imposible toda idea general. En consecuencia el hombre natural no era moral ni vicioso no era desgraciado pero tampoco feliz sin duda no tenía propiedad ya que ésta fue resultado de ideas necesidades previstas conocimiento e industria que no eran intrínsecamente naturales sino que implicaban el lenguaje el pensamiento y la sociedad. El egoísmo el gusto la consideración por la opinión de los demás las artes la guerra la esclavitud el vicio el afecto cónyugal y paternal no existen en los hombres sino en cuanto estos son seres sociables que conviven en grupos mayores y menores. Este argumento era muy general demostraba únicamente que el egoísmo natural es una ficción y que es inevitable alguna forma de comunidad y que ninguna sociedad es puramente instintiva pero Rousseau entretejió con el otro argumento que era irrelevante desde el punto de vista lógico sus primeros escritos en grado mucho mayor que el contrato social están llenos de una especie de pesimismo resultado de la irritación provocada por su resistencia en París que le hacía creer que la sociedad francesa de su tiempo era poco más que un instrumento de explotación Rousseau también habla acerca de la voluntad general para él y en el marco de lo que de aquel año se publicó en 1762 el contrato social y lo explica el propio Rousseau lo concibió como parte de una obra mucho más amplia que tenía en proyecto pero no pudo acabar el plan de esta obra más amplia es desconocido pero dada la ordenación del tema del contrato probablemente comenzó por exponer en forma abstracta su teoría de la voluntad general y pasó después a hacer observaciones generales sobre historia y política si revisamos la última parte del libro tal como vio la luz conserva rastros de la lectura de Montesquieu al igual que el plan de constitución de Corcega publicado por Rousseau y que sus otras obras y al respecto profundizando el contrato social en su parte teórica es excesivamente abstracto cuando Rousseau escribe acerca de problemas conscientes es por lo general difícil ver la relación que tiene la teoría con sus propuestas o las propuestas con su teoría puede afirmarse pues con seguridad que no se perdió nada cuando abandonó el proyecto de la obra más amplia la voluntad general y la crítica del derecho natural comprendía todo lo importante que tenía que decir los usos prácticos a que podía aplicarse la teoría eran diversos y Rousseau no tenía el conocimiento ni la paciencia necesaria para explotarlos su creencia en que una comunidad pequeña como la ciudad de estado es el mejor ejemplo de la voluntad general le impidió estudiar la política contemporánea con mucha penetración el desarrollo de la teoría de la voluntad general hecho en el contrato social aparece envuelto de paradojas en parte a causa de la nebulosidad de las ideas de Rousseau pero en parte también a lo que parece debido a un gusto retórico por la paradoja dada su crítica del hombre natural es evidente que debería haber eludido la noción de contrato por carente de sentido y equivoca al parecer conservó la expresión porque le gustaba su atractivo popular y para no hacer demasiado evidente la incongruencia suprimió la crítica del estado de naturaleza que había escrito contratí de Herod no contento con esta compilación después de introducir la idea del contrato la desvanece con sus explicaciones al menos en cuanto pudiera suponer un sentido contractual definido en primer lugar su contrato no tiene nada que ver con los derechos y poderes del gobierno ya que este no es sino un órgano del pueblo y está por ende desprovisto de poder independiente y no puede ser objeto de un contrato en segundo lugar el acto imaginario que da origen a una ciudad no es ni siquiera remotamente semejante a un contrato ya que los derechos y libertades de los individuos carecen en absoluto de existencia excepto en la medida en que los hombres no son ya miembros de un grupo toda la argumentación de eso se basa en el hecho de que una comunidad de ciudadanos es única y coetánea de sus miembros estos no la crean ni tienen derechos contra ella es una asociación no un agregado una personalidad moral y colectiva la palabra contrato es todo lo que equivoca que podía haber deseado Rousseau el orden social él dice es un derecho sagrado que sirve de base a todos los demás esta dificultad en lo que se refiere a mi problema puede denunciarse en estos términos hallar una forma de asociación que defienda y proteja con toda la fuerza común la persona y los bienes de cada asociado y por la cual uniéndose cada uno a todos no obedezca más que a sí mismo y quede tan libre como antes cada uno de nosotros pone en común su persona y todo su poder bajo la suprema dirección de la voluntad general y recibimos en cuerpo a cada miembro como parte invisible del todo haciendo referencia a un extracto del contrato social de Rousseau vemos un poco el aporte de Rousseau respecto al nacionalismo la filosofía política de este autor era tan vaga que apenas puede decirse que apuntase a una dirección específica es probable que en la época de la revolución Robespierre y los jacobinos le debiesen la mayor parte de sus doctrinas ya que su teoría y la soberanía popular y su negación de todo derecho adquirido al gobierno la convertía como dijo Jierke en una especie de doctrina de revolución permanente muy adecuada a los propósitos de un partido democrático radical en la concepción de la voluntad general no había en realidad nada que tuviese que ser compartido conscientemente por todo el pueblo fue expresado solo en una asamblea popular el entusiasmo de Sousseau por la ciudad estado democrática era un anacronismo la pequeña comunidad de economía predominantemente rural federada mediante unos vínculos laxos con otras comunidades semejantes que acaso fuese la representación más literal de sus ideas no tenían ninguna importancia en Europa y solo podía tener una importancia pasajera en América aunque Sousseau creía que la libre ciudadanía era imposible en ninguna forma de estado que fuese de mayor tamaño era inevitable dadas las circunstancias que el sentimiento suscitado por su doctrina diese por resultado la idealización del patriotismo nacional así por ejemplo aunque en su ensayo sobre el gobierno de Polonia aconsejase una política de descentralización la única eficacia de la obra tenía que estribar en su apelación al nacionalismo polaco por otra parte cuestionó reiteradas veces a los ideales humanitarios y cosmopolitas de la ilustración calificándoles de mera falta de principios morales el resultado neto fue una adaptación muy poco crítica del ideal de ciudadanía que había existido en la ciudad de estado al estado nacional moderno que constituyó una forma casi por completo distinta de unidad social y política así se idealizó el estado como encarnación de todos los valores de la civilización nacional del modo como la polis griega se había sobrepuesto a casi todos los aspectos de la vida griega aunque en realidad ningún estado moderno hizo nada semejante de este modo y sin ser nacionalista ruso contribuyó a refundir el antiguo ideal de la ciudadanía en una forma tal que pudo apropiárselo el sentimiento nacional sin embargo el nacionalismo no era una forma simple que actuase en una sola dirección o impulsado por un solo motivo podía significar la democracia y los derechos del hombre como generalmente ocurrió durante la época de la revolución pero podía significar también una alianza entre los aristócratas desatenientes y la nueva aristocracia de las riquezas de la clase media podía basar los retos de las instituciones feudales para no conseguir sino edificar en su lugar nuevas instituciones que se apoyarían con no menos vigor en las lealtades tradicionales y la subordinación de las clases era inevitable que el nacionalismo de Francia e Inglaterra en donde no había dudas respecto a la unión política fuese enteramente distinto del nacionalismo de Alemania donde la aspiración a un gobierno nacional cuyos límites coinciden con la unidad de la cultura alemana había de sobreponerse pronto a todos los demás problemas la idealización hecha por uso de los sentimientos morales del hombre consciente había de encontrar un eco inmediato en la ética de Kant su significación plena en especial su idealización en la voluntad colectiva y de la participación de la vida común apareció en la filosofía alemana con el idealismo de Hegel sin embargo el colectivismo de Rousseau exigía una revalidación radical de la costumbre la tradición y la herencia acumulada de la cultura nacional cosas en las cuales la voluntad general no era sino una fórmula vacía esto equivalía a su vez a una revolución completa de valores filosóficos desde la época de Descartes había sido general contrastar la costumbre con la razón la tarea propia de la razón había sido liberar a los hombres de la servidumbre de la autoridad y la tradición para que pudieran ser libres de seguir a la luz de la naturaleza este era el significado de todo el imponente sistema del derecho natural el sentimentalismo de Rousseau echó tácitamente a un lado todo esto el idealismo de Gael trató de entretejer la razón y la tradición formando una sola unidad en efecto la razón había de doblegarse al servicio de la costumbre la tradición y la autoridad subrayando de modo paralelo los valores de estabilidad unidad nacional y continuidad de desarrollo vayamos viendo un poco respecto a la convención y la tradición de Hume y Burke que nos habla de la destrucción del derecho natural partiendo de esta posición filosófica Hegel que en general perdón Hume aplicó su crítica a demoler ramas del sistema yus naturalista no cubrió todo el campo y se tardó mucho tiempo en cubrir todas las consecuencias implícitas en su argumentación pero atacó por lo menos tres grandes ramas del sistema la religión natural o racional la ética racional y la teoría contractual y consensual de la política la noción misma de una religión racional tiene que ser ficticia ya que siendo imposible toda prueba deductiva de una cuestión de hecho la existencia de Dios tiene que ser indemostrable en realidad la conclusión es más general es imposible una metafísica racional que pretenda mostrar la necesidad de la existencia de algo sin embargo las denominadas verdades de la religión carecen aún del carácter fidedigno que para propósitos prácticos tienen las generalizaciones científicas pertenecen sólo al dominio del sentimiento de ahí que la religión pueda tener una historia natural esto es una explicación psicológica o antropológica de sus creencias y prácticas pero que no puede plantearse el problema de de su verdad de modo semejante es imposible que la razón pueda crear por sí misma obligación en moral ni en política ya que los valores se basan en propensiones humanas a la acción en consecuencia la virtud es meramente una cualidad y acción mental que tienen aprobación general como las religión puede tener una historia natural pero la fuerza de la obligación moral depende de que se acepten las propensiones las necesidades y los motivos que impulsan a la acción que le dan origen no pueden tener ninguna otra especie de validez sin embargo gran parte de la crítica ética de Hume estaba dirigida contra la forma del utilitarismo predominante de su tiempo que trataba de derivar todos los motivos de la búsqueda del placer y la evitación del dolor su objeción a ese utilitarismo era empírica creía justificadamente desde luego que la doctrina en cuestión simplificaba en exceso los motivos hasta el punto de falsearlos la naturaleza humana no es tan sencilla como para tener más que una sola propensión y muchos impulsos aparentemente primitivos no tienen a juicio de Hume relación evidente con el placer veamos la lógica del sentimiento desde la perspectiva de Hume es difícil negar que barrió toda la filosofía racionalista del derecho natural de las verdades evidentes por sí mismas y de las leyes de moralidad eterna e inmutable que se suponía garantizaban la armonía de la naturaleza y del orden de la sociedad humana en lugar de los derechos inviolables y de la justicia y libertad naturales no queda sino la utilidad concebida en términos de egoísmo o de estabilidad social que da por resultados ciertos cánones convencionales de conducta que en conjunto sirven a las finalidades humanas tales convenciones pueden desde luego estar muy extendidas y ser relativamente permanentes ya que los motivos humanos son bastante uniformes y en sus líneas generales cambian con identidad pero no se les puede denominar universales en ningún otro sentido dependen siempre de algún estado de cosas de las relaciones causales de los hechos con las inclinaciones humanas y de la formulación de normas de posible aplicación que fijen el ámbito de esas inclinaciones las convenciones de la sociedad pueden explicarse por la historia la psicología o la antropología pero no pueden pretender tener validez salvo cálculo de utilidad que hacen los hombres en el sentido relativo de ser generalmente conveniente todos los intentos de encontrar en ellas una adecuación o rectitud de eternas son meras formas confusas de decir que son útiles dado el principio de utilidad puede prescindirse de todo el sistema del derecho natural ¿Qué entendemos o qué se entiende respecto a la constitución prescriptiva según Burke? Burke hizo una importante aportación a este imponente aunque romántico edificio filosófico que se completó con el idealismo de Hegel y con el cual se propuso en el siglo XIX reemplazar el sistema del derecho natural más que ningún otro pensador del siglo XVIII Burke consideró la tradición política con un sentido de reverencia religiosa veía en ella un oráculo que el estadista tiene que consultar y un depósito cada vez más de los resultados conseguidos por la especie que sólo debe modificarse con la debida reverencia hacia un sentido íntimo hay en verdad una cierta incongruencia en colocar a Hume y Burke dentro del mismo capítulo la claridad fría y un tanto sardónica del filósofo escocés era la antítesis de la ardiente imaginación y la innata reverencia del estadista irlandés sin embargo en un cierto sentido Burke aceptó las negaciones de la razón y el derecho natural hechas por Hume al admitir que la sociedad es artificial y no natural que no es que no es producto únicamente de la razón que sus pautas son convenciones y que se basa en propensiones e instintos oscuros hay en él algo que casi es un reto pero el arte es la naturaleza del hombre esas propensiones y la sociedad que resulta de ellas son naturaleza humana sin ellas y sin los códigos e instituciones morales que crean una criatura puede ser como dijo Aristóteles una bestia o un dios pero no un hombre en consecuencia las tradiciones de la vida de una nación tienen una utilidad que no se mide solo por su contribución a la conveniencia privada o el goce de los derechos humanos son el depósito de toda civilización la fuente de la religión y la moralidad y el árbitro incluso de la razón Burke presenta pues la reacción que había que seguir a la destrucción hecha por Hume de las verdades eternas de la razón y del derecho natural el sentimiento la tradición y la historia idealizada se apresuraron a ocupar el vacío que dejaron los derechos evidentes por sí mismos al ser eliminados y el culto de la comunidad reemplazó al culto del individuo veamos un poco el método histórico de Hegel la filosofía política y social de Hegel se centró en el estudio de la historia y de la relación de la historia con los demás estudios sociales Hegel era entre los filósofos modernos más conocedores de la historia de la cultura occidental la historia de las religiones la historia de la filosofía y de la historia del derecho fueron creadas como temas específicos de investigación en gran medida bajo la influencia ejercida por su filosofía esos estudios asumieron un papel tan importante en el siglo 19 que se hizo costumbre decir que los autores de la ilustración habían sido típicamente ahistóricos en el tratamiento de estos temas semejante juicio era en realidad falso en el siglo 18 produjo a Gibón a Voltaire y a Montesquieu iguales en estatura intelectual a los historiadores posteriores y en conjunto la ilustración produjo probablemente más historia que cualquier otro tipo de creación individual lo que aquello significaba era que el siglo 19 había encontrado una nueva concepción de la historia y una nueva manera de aplicarla la idea de que la historia aporta un método específico que puede aplicarse al estudio de los temas sociales tales como la política la economía la religión y la filosofía aplicado así se consideraba que el método histórico sustituía o al menos contemplaba los métodos de análisis y generalización esta era sin duda una exageración aunque es verdad que el siglo 19 extendió grandemente el campo de los estudios históricos y mejoró notablemente los métodos de investigación histórica el método histórico no obstante como era concebido en la filosofía de Hegel y ampliamente aceptado en las ciencias sociales en el siglo 19 no era principalmente un mejor método de investigación empírica era más bien un modo de derivar del orden de la evolución histórica normas de valoración científicas o éticas mediante las cuales pudiera determinarse la importancia de determinadas etapas de la evolución el método histórico significaba una filosofía de la historia y el descubrimiento de una ley o dirección general del desarrollo cultural mediante la cual se esperaba poder trazar una línea científicamente defendible entre pueblos adelantados y atrasados civilizaciones desarrolladas y primitivas naciones progresistas y retrasadas por supuesto este proyecto fortalecido por ideas realmente inconsecuentes de la evolución orgánica se convirtió en una especulación favorita de la filosofía social del siglo 19 hasta que demostró ser casi totalmente ilusoria y hasta dañina la filosofía de Hegel afirmó por primera vez los principios de los que dependía la confianza en un método histórico así concebido el método suponía que existe en la naturaleza un solo patrón o una ley de desarrollo que puede ser revelada mediante la exposición apropiada de un tema vayamos al individualismo y la teoría del estado en Hegel la importancia de la filosofía del derecho no dependía de la estructura formal de su razonamiento sino de su referencia a realidades políticas una referencia que el formalismo hacía algunas veces casi subreptis se refería a dos temas de fundamental importancia la relación entre el individuo humano y las instituciones sociales y económicas dentro de las cuales vive su propia persona y la relación entre esas instituciones y el estado que Hegel consideraba como único entre las instituciones dedicaremos el resto de este capítulo a sus teorías acerca de estas dos relaciones antes de exponer sus teorías sin embargo habría que advertir que el punto de vista de Hegel aunque se oponía al punto de vista del pensamiento político francés inglés tenía razones sustanciales en apoyo y que su inyección dentro de la teoría política fue oportuna e importante la filosofía del derecho estaba en realidad penetrada por las mismas cualidades del pensamiento que caracterizaron los primeros escritos políticos de Hegel una firme concepción de la filosofía política y un conocimiento realista de la historia política en realidad en la teoría política mediante la historia constitucional le da un sentido limitado a su propósito que podría definirse como un mecanismo de comprobación la filosofía en cuestión era por supuesto la doctrina de los derechos individuales inalienables y el sentido de esa doctrina revelado por la revolución francés a esta concepción de la revolución Hegel trajo un punto de vista de vista típicamente alemán y que reflejaba la experiencia política de los alemanes la filosofía del derecho natural había sido elaborada por así decirlo para adaptarse a la experiencia política de franceses e ingleses el rechazo de los derechos naturales por Hegel y su teoría del estado se adaptan a la experiencia política de Alemania en un sentido más amplio sin embargo la crítica de Hegel fue un minucioso análisis filosófico del individualismo y a su vez como teoría de la sociedad por eso sirvió como punto de partida para reformular toda la gama de problemas psicológicos y éticos implícitos en esta filosofía social la filosofía de Hegel era quizá más importante dentro de Alemania precisamente porque puso en evidencia consideraciones que el individualismo había descuidado por ejemplo en la política alemana había habido y seguía habiendo poco que pudiera fomentar el arraigo de la idea de los derechos individuales sobre la conciencia política de los alemanes tal como había sucedido con franceses e ingleses como teoría la filosofía de los derechos naturales era por supuesto plenamente conocida para los alemanes pero en cierto sentido seguía siendo para ellos esotérica y académica como demostró serlo el liberalismo alemán en 1848 en Francia en Inglaterra la teoría había sido forjada como defensa de las aspiraciones de una minoría a la tolerancia religiosa contra una mayoría que podía oponerles el poder de un gobierno ya comparativamente muy centralizado y en gran medida nacionalizado mientras que en Alemania era el único país en el que las diferencias religiosas podían hacerse coincidir con las fronteras políticas en Francia e Inglaterra los derechos naturales se habían convertido en la defensa de una revolución nacional contra la monarquía pero en Alemania no había habido revolución la defensa del criterio privado y de la libertad individual de acción contra el Estado nunca había sido sentida por los alemanes como un interés vital de la nación mismo por último en Inglaterra los derechos individuales se convirtieron en un sostén filosófico adecuado para la expansión comercial e industrial bajo una política de la Alemania por otra parte en la época de Hegel y después no había logrado esa unidad del sentimiento nacional que había existido por mucho tiempo en Francia e Inglaterra su mentalidad estaba llena de provincialismos y antagonismos contra sus minorías imperfectamente asimiladas su economía era trazada en comparación con las economías nacionales de Inglaterra y Francia y sus gobiernos en la época de Hegel acababan de demostrar su incompetencia política y militar frente a la agresión de Napoleón la teoría de Estado de Hegel dependía de la naturaleza peculiar de la relación existente como él suponía entre el Estado y la sociedad civil la relación es a la vez de contraste y dependencia mutua el Estado tal como lo concebía Hegel no es una institución utilitaria dedicada a la tarea ordinaria de suministrar los servicios públicos administrar justicia realizar deberes de policía y ajustar los intereses industriales y económicos todas estas funciones pertenecen a la sociedad civil el Estado puede sin duda dirigirlas y regularlas de acuerdo con las necesidades pero él mismo no las realiza la sociedad civil depende del Estado para la supervisión inteligente y el sentido moral considerada en sí misma la sociedad estaría gobernada solo por las leyes mecánicas resultantes de la interacción de los motivos adquisitivos y autoconcentrados de muchos individuos el Estado sin embargo depende de la sociedad de la sociedad civil en cuanto a los medios para realizar sus fines morales que encarna pero aunque no dependen mutuamente entre sí ambos corresponden a dos niveles dialécticos distintos el Estado no es un medio sino fin representa el ideal nacional en desarrollo y el elemento verdaderamente espiritual de la civilización y como tal utiliza o quizás en un sentido metafísico crea a la sociedad civil para la realización de sus propios fines el Estado es la voluntad divina en el sentido de que el espíritu presente en la tierra que se despliega para convertirse en la forma y organización real del mundo mientras que la sociedad civil es el reino de la inclinación ciega y la necesidad causal el Estado actúa en obediencia afines conscientes principios y leyes conocidos que no están simplemente implícitos sino expresamente conscientes muchas gracias y leyes y leyes y leyes